¡Hola a todos! Bienvenidos a un video más en mi canal, un episodio más de Pokémon GO. Sí, estoy haciendo la posta de Ampharos, a ver si el cabello logro invitarlos para... Sí. Sí, en fin. La cosa es que tenemos a Ampharos en noticias últimamente, porque se encontró dentro de un post oficial en chino tradicional, la mención de Mega Ampharos a partir del 19 de este mes. Ahora, esta es la razón por la cual ustedes lo han escuchado hablar tanto el día de hoy, y desde ayer de hecho, porque se encontró dentro de un post, dentro del... ¿cómo se llama? El blog de noticias de Niantic. Ahora, esta es la cosa. Si bien está ahí, o estuvo ahí, o lo que sea, Lenzi la menciona, eso no significa que Ampharos vaya a venir fijo, ¿ok? Puede ser varias cosas. Por ejemplo, han sucedido veces en las que ellos pensaban en sacar a Ampharos, pero decidieron que ya no mejor, y que sea para otro momento, por la razón que sea. Hay miles de razones en medio. Tal vez tengan otro momento en el que calce mejor, cosas por el estilo. Entonces, quisieron poner en todos los demás idiomas mejor que sea una sorpresa, mientras decidimos cuál es el que viene. Es una posibilidad. Cosas que sí han sucedido en el pasado, como con el Ray Day de Marowak de Hueso Sombrío, que un año antes lo anunciaron, porque lo querían hacer por lo que sea, y al final decidieron mejor no, que quede para el futuro, y quedó para el año siguiente. Así que eso podría ser algo parecido. Por otro lado, podría simplemente ser que la gente de chino tradicional no agarraron el memo de ponerlo como misterio, y pues lo spoilearon, y boom, leak del Mega Ray de Ampharos que vendría más adelante en el mes. Es posible también. Es posible que sea un simple error, que no ven ni que lo planeaban, ni que lo quieran, ni que venga ahorita, ni nada por eso, nada más que lo pusieron por error de lo que sea, confusiones particulares del trabajo, de adaptación, traducción, lo que sea. Es posible. Ahora, ninguno de los escenarios se puede confirmar o denegar, porque esto no es más que un desliz de algún estilo, no sabemos de cuál estilo todavía. Así que sí, puede que venga, y sí, hay chance ya que está dentro de un posito del rollo, aquí es donde está la línea particular de texto, pero no quiere decir que de fijo vaya a venir, y no quiere decir que esto esté confirmado. Pero digo, si en el que lo tenemos aquí, tenemos un aire de, bueno, puede ser que sí. Entonces, ahora aquí tenemos esta cosa de puede ser que sí, qué tan bueno sería Ampharos, qué tan bueno sería Mega Ampharos. Ampharos, con todo y su caballera, así les parece. Así que este no es el video normal que hago sobre qué tan bueno es X, y no hacer el sustituto a eso. Va a haber un video eventual en el que mencione qué tan bueno es Mega Ampharos, pero sí quiero hacer un poco una mini comparación con el Ampharos regular, y hablar un poco de ciertas ideas generales, ¿ok? Así que, vamos allá. Tenemos aquí Ampharos. Esas son las estadísticas de Ampharos. Aquí pueden ver el Poké regular. Y van a ver que Ampharos tiene 3,225 de máximo PC en nivel 40, si no me equivoco, 211 de ataque, 169 de defensa, y 207 de estamina. Por otro lado, tiene estos siguientes movimientos. Tenemos volteo cambio, tenemos rayo carga, tenemos puño trueno, que no sé por qué razón no aparece aquí, pero bueno, eso yo creo que es porque son, tal vez para Jims y Rides específicamente. PV, sí, efectivamente. Tal vez si bajo aquí están los de PVP. Sí, puño trueno. Sí, es que solo ponen los movimientos, los sets que son más interesantes. Onda certera también tenemos, tenemos joya de luz, tenemos retribución, sí, ese es el purificado, tenemos trueno y tenemos electrocañón. Eso es todo el set completo. En el caso de Ánfaros, de hecho voy a subir a las estadísticas de vuelta para que queden listas ahora para comparar. En el caso de Ánfaros, generalmente, de hecho el set que recomienda PVPoke es volteo cambio, que es un súper movimiento para cargar energía como animal. Puño trueno en PVP particularmente es un montón de puños trueno en los que uno puede tirar a lo loco. Y hasta el extra. El extra sería Onda certera o Pulso Dragón, dependiendo de lo que ustedes quieran. Algunos hasta por su joya de luz se pueden ir, que tampoco está mal. Algunos por su retribución se podrían ir, que tampoco está mal. Es cosa de ver lo que quieran hacer. Generalmente se usa más con Onda certera, pero pueden usarlo perfectamente con los que acabo de mencionar sin ningún problema y tener un súper resultado. Además que tener el Mega Spam del puño trueno. ¿Ok? Ok. Es lo que tenemos con Ánfaros en sus movimientos. Ahora, si nos vamos a preguntar lo voy a fijar en este Mega Ánfaros, tenemos aquí, este es Mega Ánfaros, para quien no lo conoce. Bueno, y aquí están viendo el Shiny con su toy y su caballera. Tenemos que Mega Ánfaros es Dragón Eléctrico. Al ser Dragón Eléctrico, nos va a dar stab sobre ese Pulso Dragón que en su momento, hace muchas lunas, cuando recién iba a salir el día de la comunidad de Marry, y anunciaron que este Pulso Dragón sería el movimiento de Ánfaros, dijimos, tal vez esto le pueda servir a la Mega. En su momento 2018, si no me equivoco, esto fue en abril, creo que fue Marry, creo que sí, que fue en abril, no. Marzo, no sé, entre marzo y mayo fue Marry, no recuerdo ahorita. El punto es que sucedió, y sí, ese día de la comunidad de Marry es donde surgió lo de la canción de ¿Me recuerdas a Marry? Sí, para los que tengan el lore del canal. Pero sí, en ese momento me dijimos que por ahora no es más que un guiño hacia la Mega, pero puede que en el futuro nos sirva de algo, y oh, aquí estamos en el futuro y es genial. Así que, ¿qué es lo que tenemos por decir con Mega Ánfaros? Tenemos las siguientes estadísticas. Y sí, esa fue una referencia para quien la agarró. 4,799 de máximo PC, reitero, creo que en 40 no estoy seguro. 290, lo que sí importa son las estadísticas, que estas no cambian sin importar el nivel, los stats base, perdón. Tenemos que sería 294 de ataque, 203 de defensa, 207 de estamina. En comparación, 294 de ataque a 211 es un subido enorme, 203 de defensa a 169 es un subidón enorme también, todavía más grande, de hecho, y 207 también se mantiene exactamente igual. Entonces, tenemos un poco que es aún más ofensivo que ya de por sí lo era, y digo, para quien no lo sepa, Ánfaros sí que es muy utilizado el regular, el oscuro o el normal en PvP, en 1500, casi muero yo, 1500, 2500, es bastante utilizado y pueden llegar a probarlo ustedes y de hecho van a ver que es muy genial. en Ultra particularmente yo creo que es donde más tiene ese como poder y la Mega pues obviamente va a llegar a proponer cosas para Master, para diferentes formatos de Master en el futuro y demás. De hecho, siendo que ahorita tenemos un Go Battle y con tantos formatos alternos, perfectamente podría haber un formato Mega, Super Mega, Ultra, Mega, Master y que ahí se puedan usar las Megas de manera libre si uno lo desea, que es un potencial perfectamente válido, siendo que ahorita lo están haciendo así con la Master, ¿por qué no hacer un formato alterno así y que ahí al fin entran las Megas en Go Battle League? Ahora, en términos de Megas, ¿qué otras utilidades le veo? Porque sí, en PvP obviamente va a ser muy bueno, ya por si es bueno el regular, el Mega simplemente es un tanto mejor en todas las cosas, punto. En Gyms y Raids de hecho también le va a dar un muy buen e interesante futuro, porque recuerden que las Megas tienen varias ventajas particulares por tenerlas activas. Si ustedes tienen una Mega Evolución activa en su momento, estando de compañero les va a ayudar a darles más caramelos de cualquier Raid que jueguen, esto no importa aquel tipo que sea el Raid, les va a dar un caramelo extra de todos los Raids que jueguen, uno extra de cada Raid, sin importar el tipo del jefe de Raid, de los salvajes que atrapen les va a ayudar a tener extras, además que esto nos va a cubrir lo eléctrico, que hasta ahora no habíamos cubierto lo eléctrico con las Mega Evoluciones, por lo que vamos a tener el chance de que si viene eventualmente asumiendo que Megáforos llegue, tendríamos el extra de poder tener más caramelos de X eléctrico futuro de Community Days, que eso siempre es muy bueno con las Megas particularmente, y además tenemos el hecho del busteo, de hecho Mega Amphoros va a ser un muy buen amigo de Zekrom, Zekrom tiene los mismos tipos exactamente, tiene tipos de movimientos que se benefician por ambos lados, tanto lo eléctrico como lo dragón y Mega Amphoros le bustea las dos cosas, se bustean, bueno, se ayudan mutuamente porque Zekrom maxeado va a ser una barbaridad de daño, Amphoros Mega va a ser una barbaridad de daño, Amphoros bustea sus tipos con sus dos movimientos y además bustea todos los de la incursión que sean dragón o eléctrico de sus movimientos, por ende, van a ser muy buenos amiguitos derrotando diferentes pokés que llegan a incursiones en el futuro y eso es muy genial, así que esto nos va a dar todo otro aspecto de Jims y Raids de PvE que disfrutar con Amegas también, así que la verdad es que me gusta, ahora, reitero, no hay manera de confirmarlo todavía ya que no está confirmado de manera formal y normal, pero tenemos la posibilidad, así que se los dejo a ustedes, ¿qué piensan? ¿Les gusta que venga Amphoros a Mega Raids de siguiente? ¿Les gusta lo que está por poniendo sobre la mesa? ¿Les gusta que al fin tengamos esa unión hasta hace 3 años? No, mentira, sí, 3 años ya de lo del Día de la Comunidad de Marrib y que al fin tengamos esa conexión con la Mega y esa utilidad adicional, ¿qué piensan ustedes? Y para los que tienen la preocupación, eso es una última cosa que quiero agregar de si tengo que tener pulso dragón, no necesariamente, ustedes pueden tener un Amphoros con onda certera y tener un superset sin preocuparse de no tener movimiento dragón por si acaso, porque hay gente con esa preocupación y bueno, ya hablaremos de otros temas adicionales. Si tienen preguntas seccionales sobre Amphoros o Mega Amphoros, pónganlo en los comentarios que si al final lo confirman cuando haga el video de qué tan bueno es Mega Amphoros, agarraré de las preguntas de este episodio para enriquecer aún más ese episodio futuro, ¿ok? Si les gustó el video, dejen su like, dejen su mega like con todo y caballero, nos vemos pronto con más y en el próximo episodio. Adiós. ¡Gracias!